Hola, ¿me escuchan bien? Hola, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, esperemos unos segunditos que se está terminando de unir gente a este encuentro virtual. Ya en breve iniciamos. Bueno, de todo, bienvenidos, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar hoy en este espacio. Mi nombre es Victoria, yo formo parte del equipo de la Dirección General de Participación Ciudadana y Cercanía. En esta oportunidad me acompaña Agustina, de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Juntas vamos a estar moderando este encuentro. Para aquellos que no nos conocen tanto, desde nuestra dirección diseñamos y desarrollamos diferentes procesos participativos para incorporar la voz de todos los vecinos y vecinas de la ciudad en las políticas que toma el gobierno. Hacemos diferentes acciones, reuniones con vecinos y con funcionarios para debatir sobre diferentes temáticas, votaciones, experiencias, recorridas por la ciudad, visitas de obra, bueno, diferentes tipos de programas y actividades que siempre está presente en la participación ciudadana. Somos un área transversal a otras áreas de gobierno y en esta oportunidad nos convocamos a ustedes para trabajar en este encuentro que tiene como fin principal recibir sus opiniones sobre los diferentes ejes y las diferentes cosas que se van a contemplar en este proyecto de ley de rezonificación. Este es un espacio de escucha para que puedan expresarse y no hay opiniones ni mejores, ni peores, ni buenas, ni malas. El objetivo es escuchar y que les puedan hablar, contarnos y expresarse. En el marco de este proceso, en una primera instancia se les envió a todos ustedes por un mail, atrás de un mail, un formulario, ustedes seguramente lo hayan recibido, lo hayan contestado, y ahí se les preguntaba si tenían interés en participar en estos encuentros para debatir más en profundidad y charlar un poco más sobre toda lo que es esta ley de rezonificación sobre el proyecto en sí. Y estos encuentros los vamos a estar realizando durante enero y febrero, tenemos diferentes días y horarios, diferentes turnos para, bueno, hay algunos que no pueden a la mañana, entonces se pueden sumar a la tarde, como es esta reunión de las 18 horas. Les cuento que todas las opiniones, las miradas y las sugerencias que ustedes nos dejen en esta reunión podrían ser incorporadas como antecedentes para la segunda lectura, que es en los próximos meses, no hay una fecha confirmada, pero se tendrían en cuenta. Vale mencionar también que esta es una instancia diferente a lo que es el proceso de la legislatura en sí, por ejemplo, la audiencia pública. La audiencia pública es el 24 de febrero y va a ser virtual por la plataforma de videoconferencia Zoom y también se va a transmitir en vivo por el canal oficial de la legislatura. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad o la oportunidad de participar en alguna audiencia pública, es importante que lo hagan y se pueden inscribir. Entran a la página de la legislatura porteña, van a ver un apartado que dice participación ciudadana, luego van a ver la parte de audiencias públicas y un listado con todas las audiencias que están programadas para este año. Ahí van a buscar la que es referente a la ley de rezonificación del predio Avenida La Plata, que se inscriben, llenan un formulario, les llega un mail de confirmación, y bueno, se pueden inscribir desde el 24 y tienen tiempo de inscribirse hasta el 19 de febrero. Así que los que tengan muchas ganas de expresar su opinión, los invito a que vayan, porque es una instancia muy rica también, y van a poder charlar y debatir con otros vecinos. Ahora vamos a hacer un breve repaso, unos acontecimientos, algunos hitos históricos, que es lo que vengo comentando, pero para que todos estemos hablando de lo mismo. Como podrán ver, en noviembre del año pasado, hace no muchos días, se aprobó en primera lectura este proyecto de ley de rezonificación, un proceso que estuvo a cargo de la legislatura porteña. Ahora, como les contaba, durante enero y febrero nos vamos a estar reuniendo con todos los vecinos de la ciudad, porque ya hoy tuvimos nuestra tercera reunión, entonces el objetivo es escucharlos, este es el proceso de escuchas, de sugerencias, de ideas, y bueno, poder seguir encontrándonos de manera virtual para que nos cuenten sobre su unidad y su opinión. En febrero, como les decía recién también, está la audiencia pública, a las dos de la tarde, pueden inscribirse, los invito a que lo hagan, porque vale la pena. Y por último, para finalizar, tenemos la segunda lectura del proyecto de ley, que es ahí donde se van a incorporar todos estos aportes como antecedentes. Ahora le voy a ceder la palabra a Juan, que Juan nos va a contar un poquito más aspectos, cuestiones un poco más técnicas del proyecto en sí, para que todos estemos familiarizados, así que Juan, te escuchamos. Hola, buenas tardes a las vecinas y los vecinos de Almagro, ¿me escuchan bien? Sí. Tenemos varios vecinos, Almagro y muchos barrios más, así que te escuchamos Juan. Muy bien. Bueno, un poco el proyecto de ley de rezonificación propone tres cuestiones, en primer lugar propone la modificación de la normativa urbanística con el cambio de uso, en segundo lugar se propone la realización de instancias participativas adicionales, y en tercer lugar propone la celebración de un convenio urbanístico entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el privado o propietario del inmueble. En cuanto a la normativa urbanística, el proyecto de ley de rezonificación propone la construcción de un equipamiento urbano, de usos mixtos, en el cual se construirá un estadio, además contemplan otras actividades que podrán instalarse como locales comerciales, hotel, residencias, establecimientos educativos, de salud y culturales. El equipamiento se desarrollará con la construcción de un conjunto de edificios, que albergarán las distintas actividades que propone la ley, que prevé la ley. Y está planteado en cuatro zonas. Una zona 1, que es la referente a los espacios verdes, que es el rectangulito que da hacia Avenida La Plata y a la calle Las Casas. Una zona 2, con usos mixtos y espacios verdes. Esta zona 2 se divide a su vez en dos subzonas. La zona 2A, con espacios verdes y cultura, hacia la calle José Mármol. Y la zona 2B, que es espacios verdes, más educación, cultura, salud. Que es lo que está pegado ahí al conjunto de las Torres Inclán. El rectangulo que está cercano a las Torres Inclán. Pro siguiendo, con la zona 3, está previsto con usos mixtos, que hace fuelle entre el estadio y todo el barrio. Y la zona 4, que es propiamente el estadio, con usos mixtos, sede social, comercio, cultura, educación, alojamientos y servicios. Buenísimo, Juan. Bueno, algunas pautas de convivencia para que tengamos presente durante todo el encuentro. La reunión va a durar una hora. Les pedimos, por favor, que cuando no estén haciendo uso de la palabra, que puedan silenciar sus micrófonos para que no haya ruidos molestos y todos podamos escucharnos. Está siempre disponible el chat de Zoom. Pueden usarlo, hablar, dejar comentarios también por ahí. O si comentan algo, pueden reforzarlo también por el chat, porque esos comentarios también los tomamos. Tratar de respetar los tiempos de habla, sabiendo que tenemos una hora y somos varios en la sala, que podamos hablar, si se puede, de todos los vecinos, sería ideal. Y ser prudentes con el uso del tiempo para esto mismo que decía. También les vamos a compartir los canales de comunicación oficiales, tanto de la legislatura porteña como de participación ciudadana, de nuestra dirección. Siempre estamos atentos a los mensajes que nos llegan, a las redes sociales, así que, si saben de personas que quieran claramente participar de la audiencia o estar en estas reuniones, lo pueden hacer, comunicándose con nosotros por esos canales. Y bueno, para hoy tenemos dos actividades que preparamos. Vamos a empezar con la primera, si quieren, les vamos a mandar un link por el chat de Zoom, y lo que tienen que hacer es hacer clic en ese link y decirnos cuál es la primera palabra que se les viene a ustedes cuando hablamos del proyecto de ley de rezonificación. Como sabemos, este proyecto en primera lectura, que se aprobó en el mes de noviembre, contemplaría, además de la construcción de un nuevo estadio de fútbol, un proyecto integral. Y hablamos del proyecto integral cuando decimos comercios, establecimientos educativos, centros de salud, espacios culturales, es muy amplio. Entonces queremos entender qué mirada tienen, qué palabras se les viene a la cabeza cuando hablamos de este proyecto de ley de rezonificación. No sé si todos pudieron ingresar, mandamos el link por el chat, tienen que hacer clic, los lleva a una página, y ahí van a dar la pregunta y pueden dejar sus respuestas. Pueden dejar más de una respuesta, más de una palabra. Les pedimos que sea una palabra, no una frase o una oración para que podamos leerla a todos en breve. También pueden usar el chat de Zoom para hablar, para poner sus palabras ahí. Lo primero que se les viene a la mente, sea algo negativo, sea algo positivo. Lo que quieran, lo pueden compartir. Hola Liliana, contanos, si querés, qué palabra se te viene a la cabeza o cómo definirías vos este proyecto de ley. ¿Estás por ahí Liliana o alguien que nos quiera expresar su opinión? Que los veo a todos. Agus, no sé si vos ves a alguien ahí que quiera expresar o si ya pudieron volcar su palabra, también que nos digan. O ya podemos empezar a visualizar la nube, a ver si hay alguno que ya... Bueno, Cristina, te escuchamos. Así se está formando la nube de palabras con palabras que ustedes pudieron volcar ahí. Así que te escuchamos, Cristina, si querés contarnos la palabra que define mejor este proyecto. Bueno, a mí me produjo malestar. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque creo que un estadio de fútbol no es... La ciudad no aguanta. La ciudad no aguanta tanta cantidad de cosas. Y por más que el proyecto sea divino, yo vivo en el barrio desde que nací. Y recuerdo... Yo era chica, tengo 61 años, y recuerdo que era un desastre Avenida Plata. Con lo cual, entiendo, lo digo para expresar, ¿no? Después hablamos de proyectos, si está bien o está mal, pero en principio para expresarme mi malestar. Porque yo recuerdo que era un desastroso. Hoy con las barras bravas, entonces siempre el poder es el que impone a los vecinos lo que quiere. Y no me parece justo. Eso es lo que yo pienso. Entonces por eso quería participar de la reunión. Porque entiendo que con las experiencias que se tuvo en Núñez, con Boca, con River, San Lorenzo es una barra brava. Hoy no es hace como hace 50 años. Hoy es mucho peor. Entonces, eso es lo que más me preocupa. ¿Cómo vamos a hacer? Está bien, algunos dirán son dos veces por menos, pero ya dos veces puede pasar desastres. O sea, ¿qué tiene previsto el gobierno para eso? Bueno, Cristina, muchas gracias. Acá digo que... Yo soy, como veis, mi apellido está, ¿Viste? Entonces pongo pasión en lo que digo, pero no es que yo estoy enojando, ¿entiendes? Digo, yo soy una apasionada, ¿viste? Quiero cambiar el mundo. Bueno, pero no pasa por el ojo con nadie, ¿eh? Bueno, pero esta es una oportunidad para que te escuchen. Para expresarme. Así que ese es el objetivo que todos me cuenten. Tengo acá, también, Pilar, no sé si querés decir algo, veo que levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Están bien? Buenas tardes. Adhiero, en parte, con la persona que habló recién, que perdí de nombre su... que le dita su nombre. Me parece, a mí, es mi opinión, y probablemente algunos la compartan, que ha quedado demostrado que la ciudad necesita, en este momento, tiene otras prioridades, porque creo que, en verdad, todos hoy tenemos otras prioridades. Yo particularmente, creo que esta es una reunión mixta, yo estoy en la zona del Parque Chacabuco, y en esta pandemia nos ha pasado a todos buscar espacios verdes, ¿no? Y el espacio verde, por excelencia, y el único, prácticamente, que yo noté, es el Parque Chacabuco, que está buenísimo, y la verdad que hicieron cosas súper lindas, y cada vez está mejor, pero está súper poblado de gente, y por más de que cortan las calles, la verdad es que no se da basto, entonces, me parece que, yo la verdad desconozco cuál es la intención del tema del estadio, no estoy muy en tema en eso, ya me involucraré para entender mejor, pero me parece que no es esa la prioridad, y quisiera entender por qué es la prioridad de rezonificación el estadio, asimismo, cuando mostraron recién el mapa con los colores, me dio la sensación que los espacios verdes eran como la minoría, y creo hoy que eso debería ser lo principal, me gustaría quizás entender del lado de ustedes por qué se plantea como una prioridad. Bueno, gracias, gracias por tu aporte. Tenemos acá en el chat, Graciela pide la palabra, Graciela, si estás por ahí, querés comentarme un poquito. Sí, qué tal, sí, yo más o menos, yo puse retroceso, ¿no? Y cuando vi malestar dije, bueno, también malestar, yo estoy en Parque Chacabuco, pero estoy más cerca del estadio porque justo ahí termina el Parque Chacabuco, justo termina la avenida La Plata, estoy a seis cuadras, y la verdad que un estadio no me parece, no me parece para el barrio, es verdad que nos faltan lugares verdes, y solo veo ahí un verdecito muy pequeñito en ese planito, así que bueno, sí, no quisiera un estadio, o sea, se pueden hacer muchas, tampoco me gusta un shopping, pero no sé, algo más creativo, algo más para compartir, porque el estadio es muy limitado, ¿no? Un recital, un partido, y es muy limitado, comparado por ahí, junta mucha gente, pero comparado con la gente que habita en el barrio, no me parece que haya una proporción, eso nomás. Bueno, Graciela, gracias, gracias por el aporte, Alejandro, ¿querías contarnos algo? Después Irma, ¿seguís vos? No te escuchamos, Alejandro. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Ahí está, perdón, que está el micrófono en la compu anda medio mal. Me gustaría aportar dos cuestiones, una de las que comentaba recién Cristina sobre las barras. Comparto en cierta manera la violencia de la propiedad que se maneja a veces en las canchas de fútbol, pero me parece que no va de la mano con lo que se plantea en el proyecto. Perdón, perdón, Alejandro, te interrumpo un segundito, no sé si el resto lo escuchan muy bajito. Muy bajo, sí. ¿Capá se puede subir un poco el volumen? Alejandro, ¿nos escuchás? No, no lo escuchamos. Respecto a eso. Ale, perdón, ¿te puedes poner? Sí. El gráfico que uno ponía ahí, yo creo que la Juan el que lo compartía, había como poco espacio verde. Sin embargo, me replanteo, a ver, hasta el día de hoy funcionaba un supermercado que tampoco aportaba espacio verde y muchas veces se utilizaba como estacionamiento para los que iban a la cancha de San Lorenzo allí en el Bajo Flores. Hablando de prioridades, como decía la persona que antecedía a mi palabra, me parece que habría que reevaluar también qué va a pasar con la gente que tiene la Villa 1114, qué se va a hacer con los terrenos que hoy están en el Bajo Flores en Tropía de San Lorenzo. Me parece que son diferentes tópicos para evaluar y hablarlos. Yo entre las palabras que puse, puse expectativa, porque, a ver, hablando con personas mayores que comentaban lo que había sido Daniela Plata y lo que era el Club San Lorenzo en las viejas épocas, me parece que la mayoría me han comentado como que traía vida al barrio, entonces me genera esa expectativa de ver si podemos en la sociedad replicar eso. Yo la verdad que en principio estaría como un poco acompañando el proyecto o estoy más del lado de acompañarlo, priorizando, sí, los lugares verdes donde se le puede dar un espacio en contención, donde si se va realmente a construir una escuela, que la escuela tenga los insumos necesarios y no que sea simplemente un cartel político de decir, sí, sí, hicimos una escuela y la escuela después no puede funcionar porque no tiene bancos o no tiene tizas, parece que mi lado de prioridad y de preocupación va más por ese lado. Buenísimo, Alejandro, gracias por el aporte, tenemos a Irma que quería hablar. ¿Qué tal? Se me escucha muy fuerte, buenas tardes a todos. Sí, se te escucha fuerte, pero te alejás un poquito te vas a escuchar. Subí el volumen recién porque se bajó de golpe. Listo, perfecto. ¿Está bien? Yo llegué un poquito tarde y la verdad estoy un poquito desenganchada. Escucho que la propuesta es qué se opina de un estadio en un barrio. Sí, te cuento, Irma, empezamos la reunión hace 15 minutos, 20, y el objetivo, este es una reunión virtual con vecinos de todos los barrios de la ciudad, y el objetivo es que puedan hacer sus aportes, dejar sus comentarios, porque se aprobó en primera lectura este proyecto de ley de rezonificación, y todo lo que hablemos en estas reuniones y en las próximas se podría incorporar con un antecedente, o sea, podría acompañarla según la lectura, entonces, ese es el objetivo, escucharlos, saber qué piensan, qué les parece bien, quién les parece tan bien, entonces, eso. Ya, ahora entendí, pero el tema es un estadio en el barrio, no es otro, o sea, un estadio que hoy está en un lugar, trasladarlo a otro, entonces, no sabemos, por ejemplo, ni cuál es, ni cuál es el estadio que quisieran trasladar, ni dónde, porque lo primero que se me vino cuando me enganché en la charla, es dónde está el lugar tan enorme como para poner un estadio, o sea, no lo... Eso era abrir a la plata, Juan, si vos le querés explicar un poquito mejor a Irma, que vos estás cancheterísimo con el tema, está sobre Avenida La Plata, el predio que es de San Lorenzo, ahí mirá, ahí nos ponen de nuevo el mapita para que vos lo puedas visualizar bien, es eso, la parte del estadio. O sea, es donde ya estuvo el estadio. Así es. Es donde ya hubo un estadio. Con respecto a los estadios, en general, yo no me opongo, porque todo lo que tiene que ver con felicidad, alegría, tiempo libre, me parece que a eso hay que apuntar, antes que a seguridad, controles, multas y todo eso. lo que me parece es que falta educación antes de mover algo. O sea, falta mucha cultura y hay que solucionar un montón de otras cosas porque está todo armado para que la gente salga a la calle a ejercer o por lo menos a desplegar toda la bronca que tiene. O sea, mientras haya motivos como para tener mucha bronca, eso va a ir en desmedro de todo lo que se haga afuera porque se va a promover a romper todo. Bueno, este es un proyecto integral, Irma, que además de la construcción de un estadio de fútbol, se podría también incorporar centros de salud, escuelas, bibliotecas, museos. Es por eso el motivo de la reunión, ¿Ustedes cómo ven este proyecto? ¿Qué les parece priorizar? En la segunda actividad vamos a ver un poquito más en profundidad el tema de los ejes que contemplaría el proyecto. Entonces, es eso. Un poco de todo y es el objetivo de la reunión. Escuchamos, ¿qué tirada tiene? Yo creo que antes que nada hay que tener un orden con respecto a dónde vamos o a dónde queremos ir. Me parece que ahí primero tiene que estar el punto, el foco y para eso se necesita consenso. Si estamos todos divididos y se da mucho de comer a eso por todos lados, en cualquier charla, ese consenso y ese a dónde vamos se va a ramificar y va a tener mil puntas. O sea que para mí lo primero tendría que ser a dónde vamos y después seguramente vamos a encontrar con diálogo el dónde, el cómo, si es el momento oportuno. Lo que veo mal desde mi humilde lugar de ciudadana es que un gobierno proponga determinada cosa y el siguiente se encarga de destruirlo o no mantenerlo. Entonces, estamos hablando de proyectos que van a durar cuatro años porque ya sabemos que es todo ese esfuerzo va a ser tirado abajo con el próximo gobierno. Pasó así hasta cuando plantaron arbolitos. Hubo gente que se dedicó a romper los arbolitos recién plantados. Estoy dando un ejemplo burdo, pero vandalismo porque, no sé, los tachos de basura lo puso la reta porque el árbol lo plantó la reta. Entonces, porque yo solamente puedo entender que alguien quiera romper un árbol si tiene eso primero en la cabeza. Y me parece que es el punto de partida. Quedó muy clara tu respuesta, Irma, y también lo que vos priorizarías por el tema de la salud que lo nombraste. Gracias por el aporte. Tenemos acá a Pilar que también había pedido la palabra. Pilar, si nos estás escuchando. Sí, gracias. Perdón que perdí la opinión y no pude terminar la idea. En principio, una de las preguntas que también yo me hacía es si esto de la creación del estadio es un hecho, si es un hecho privado también, o si, digo, si es un hecho en el sentido de si ya es un hecho que se va a hacer o si es una consulta popular si estamos de acuerdo en que se haga o no. Eso no sé si me creen. Sí, Pilar, ¿cómo estás? Guadalupe. Mirá, todo esto está contemplado en un proyecto de ley, con lo cual un hecho a esta altura en enero 2021 no podemos decir que es un hecho, sino que esto continúa en estado legislativo de proyecto, no es una ley sancionada. Entonces, el motivo de esta reunión es justamente antes de que esa ley pase a segunda lectura para su aprobación o no, veremos qué sucede, se puede incorporar la mirada de todos los vecinos en el marco de qué contraprestaciones puede exigirle la ciudad si se aprueba esa ley de rezonificación que le permite a San Lorenzo hacer un estadio ahí. ¿Qué cosas son prioritarias para los vecinos que habitan cercanos a la zona? Entonces, ese es el motivo de esta reunión. Ok, entonces, ¿el estadio se va a hacer? Porque es un... Nosotros no somos parte del poder legislativo, lo decidirán los legisladores en el recinto al momento de la segunda lectura del proyecto de ley. Como te decía, es un proyecto y eso en la segunda lectura se terminará de definir. Perdón que insista con lo mismo. Entiendo que es un proyecto privado, ¿correcto? El proyecto de San Lorenzo, sí, el estadio es un proyecto privado, pero para hacer eso que pretende San Lorenzo se requiere una rezonificación que eso tiene que pasar sí o sí por la legislatura de la ciudad y eso implica una aprobación de ley que es en parte en el proceso en el que estamos transitando. Ahora, previo a una segunda lectura. Eso iba a agregar aprobación con una doble lectura. Exacto. Ok. No sé si fui clara, Pilar. Sí, sí, creo que comprendo. Digamos que un poco acá también la consulta es qué es lo que los ciudadanos digamos vamos a intercambiar es como una especie de moneda de cambio, ¿no? O sea, qué cosas nosotros vamos a pedir a cambio de que se pueda construir un estadio. En realidad esto es para escucharlos a ustedes en el marco de ese proyecto de ley de rezonificación. Exactamente, ¿cuáles son las cosas que ustedes priorizan? ¿Cuáles son las necesidades o los temas o ejes que creen importantes que puedan incorporarse en este proyecto de ley? Entonces, todo lo que estamos surgiendo en estas reuniones y en las que ya venimos realizando hace dos semanas se va a bajar a un informe que acompañará a la segunda lectura como antecedente. esa información pasará a la segunda lectura y los legisladores la van a tener a mano al momento de tomar la decisión de aprobar o no esa segunda lectura pero esto es un antecedente como dice bien la palabra que va a servir como referencia a ellos que lleven la decisión adelante. Ok, y el mapa que mostraba antes no me acuerdo el nombre de tu compañero donde se veía distintos colores. ¿Eso ya está definido que los espacios serían eso? ¿En base a qué se armó esa definición? Eso es los usos que establece el proyecto de ley. Como te decía no hay nada definido no hay nada que sea un hecho porque todo está en instancia legislativa de proyectos no es una ley sancionada. Dentro de lo que establece la primera lectura y se aprobó los usos que disponía los posibles usos y lo digo posible justamente son esos que mostramos en el mapa. No sé si Juan querés agregar algo al respecto. Sí, lo único que agrego es que la legislatura tiene una comisión de planeamiento y es la que se encarga justamente de consensuar estas cuestiones con los privados o sea, tiene ya un viso de algo de realidad con esta comisión de planeamiento. ¿Saben por qué yo preguntaba esto un poco para entender desde dónde partimos? Porque si es si ya de por sí estamos diciendo bueno, en esa zona va a haber un estadio es lo que se está planificando. Ok, bueno, ¿qué se va a hacer con los alrededores de ese estadio si esa es la pregunta? Y bueno, la verdad es que quizás no sé, hacer una escuela alrededor no sé si puede ser un potencial conflicto si los chicos salen del colegio y de repente hay un partido de fútbol que viene después la verdad es que no sé si es lo mejor no sé si hay colegios en esa zona que eso también sería algo como para entender y al mismo tiempo pienso ya hay escuelas en la ciudad y ya sabemos cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las escuelas con los presupuestos. ¿Crear otra escuela más va a solucionar el problema de las escuelas y la educación? Me lo pregunto a mí misma, ¿no? Como para reflexionar y saber si es algo que verdaderamente pueda aportar. Porque seguir haciendo más sobre, seguir construyendo más sobre lo mismo de lo que ya se está haciendo y no funciona quizás no viene a resolver nada. También no sé si esto son cosas que le corresponden al gobierno de la ciudad o al gobierno de la nación, no lo sé. También lo pregunto, ¿abrir más comercios de los que ya hay que ya todos se están fundiendo y están cerrando y cada vez son más en las zonas comerciales los que están en alquiler o en venta? Me pregunto, ¿sirve? ¿Alguien va a alquilar? ¿Alguien va a comprar un comercio o va a quedar ahí juntando mugre y con un cartel a la vista para alquilar o para vender? ¿Bibliotecas, culturas? Sí, siempre es importante, pero hoy ya hay y no sé si se están usando y en qué condiciones. Para mí, insisto, el tema de los espacios verdes no es menor, sobre todo en estos momentos. Yo, una de las cosas que planteé cuando completé el formulario y con esto cierro, es el tema de espacios verdes que es algo que poco se está hablando, aunque hay algunos movimientos y creo que esto es parte del futuro y de lo que viene. No solamente espacios verdes para dispersión y para relajarse, para pasarla bien, como decía Irma, si no me equivoco, sino también espacios donde se puedan hacer huertas orgánicas, compost, y que sean lugares comunitarios donde la gente pueda ir a buscar alimentación también. bien, yo sé que hoy quizás pensar en esto es demasiado, pero sé que en algún momento eso va a llegar y estaría bueno que la ciudad se vaya preparando para eso, sobre todo si hay éxodo en este momento a zonas más alejadas de la ciudad. Creo que seguir construyendo, industrializando la ciudad más de lo que está, me parece que eso no es lo que los ciudadanos necesitamos ahora, por lo menos es lo que yo pienso, y me pregunto si este proyecto también es una prioridad de los ciudadanos o es una prioridad política. A mí no me gusta el tema político en sí, pero sí todos sabemos que el partido que hoy está en la ciudad es un partido que se caracteriza por tener negocios dentro de la parte de construcción y bueno, es lo que ya todos sabemos. Entonces digo, ¿es una prioridad construir hoy este tipo de cosas o quizás necesitamos otras? Bueno, eso por ahora. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por su aporte y por el respeto. Está Irma levantando la mano. Irma, te escuchamos. Bueno, antes que nada me parece que por supuesto que cada barrio tiene que tener sus características propias, su personalidad, su distribución y uno puede hablar en general, pero es muy importante conocer las especificidades de cada barrio. A mí me dicen un estadio en y ya digo no. O sea, la palabra estadio en el medio de la ciudad ya no necesito ningún dato para entender que quien está hablando de eso está hablando de pesos para sí mismo, o sea, de negocio. Entonces, también me pregunto a quién le puede importar mi, como ciudadana, mi opinión. Primero, porque en este chat somos 23, supongo que vamos a hacer más o la consulta va a ser más masiva, pero por otro lado cuando es algo privado sabemos que está relacionado con números y ahí sí, no hay nadie que pueda contraer eso. Todos creo que lo que estamos acá sabemos que un estadio en la avenida La Plata es poner una bomba, es como decir un aeroparque. Entonces, podemos estar hablando horas. Ahora, si vamos a sacar la palabra estadio y ponemos bueno, qué prioridad sería, pienso que cada barrio tendría que tener todo como para no andar movilizándose a otros barrios a conseguir, porque eso evitaría el tránsito, problemas con el tránsito, gastos. Entonces, cada barrio tendría que tener determinada cantidad de rubros de estos, este, agencias de AFIP, agencias de ANSESES, creo que eso es una prioridad. Y por otro lado, pienso también que dar fuentes de trabajo creativas diferentes como carros de Otrac Fuchs en el Sobrerías Vélez donde está toda esa cantidad de vías, sería algo divertido, lindos, ferias artesanales, artesanías, inclusive enseñanza de artesanía, volver a todo lo que en el interior por ahí queda un talabartero, una persona, y eso es importantísimo recuperar. Entonces, hay muchas cosas para llevar al barrio que son, como repito un poquito, fuentes de trabajo porque hay una cantidad de locales cerrados que eso se le podría dar un uso aunque sea, no sé, como un valor solidario, que se abran como para darle de comer a determinada persona del barrio, con algún beneficio para el propietario que lo tiene años cerrados, o agilizar los juicios porque está lleno de locales que pertenecen a edificios que están en juicios interminables, que no sé, yo conozco el barrio hace muchísimo y conozco también esos negocios cerrados de hace 25 años. Entonces, creo que, repito, la palabra estadio es decir bomba, para eso hay que llevar afuera un estadio, esas cosas masivas hay que sacarlas de los centros urbanos y por otro lado, la verdad, hay un montón de cosas para darle al barrio, un montón, lo que no hay que hacer es poner rejas en una plaza, no me refiero al perímetro sino a donde está el césped, por ejemplo, la Plaza Almagro que no sé a quién se le ocurrió como no encontraron solución para que los perros no hagan popó, entonces la gente está sentada en el cemento con 40 grados y el pasto lo estamos mirando. Si esa es la idea estamos equivocados. Bueno, ahí me das el pie para que pasemos directamente a la última actividad, nos quedan más o menos 15 minutos, 20 de reunión y vamos a pasar a una actividad de priorización, les vamos a mandar el link para que puedan entrar por el chat de Zoom, van a hacer clic, entran y van a dar los diferentes ejes que contemplaría el proyecto de ley. Fíjense si pudieron entrar bien, hay diferentes ejes, por ejemplo, zonas peatonales, espacios verdes, que es lo que comentaba recién Pilar, así que Pilar te ofrecemos para que puedas entrar y hacer la dotación ahí, cámaras de seguridad, mayor iluminación, centros de salud, bibliotecas y museos, bares, restaurantes y confiterías, deportes y recreaciones, escuelas primarias, jardines, bueno, para que puedan entrar, votar y seguir charlando, que alguien nos cuente, ahí veo que Anán nos había levantado la mano. perdóname que te interrumpa, está el ítem casas tomadas, no está el ítem, pero lo podemos sumar, está lleno, y está lleno de casas tomadas, y no lo digo desde, el objetivo es, yo no lo digo, no lo digo de, sí, ¿cómo? que el objetivo estamos hablando siempre de integral. Claro, por eso, pero bueno, integral es justamente la palabra lo dice, ¿no? Un poquito de salvado, un poquito de mijo, un poquito de semilla de girasol. Entonces, este, lo que estoy diciendo es, la limpieza, en el buen sentido, es también una parte de lo integral del proyecto, ¿entendés? Totalmente, ¿el resto pudo ingresar bien al link? Van a ingresar al link, les repito de nuevo, van a ver diferentes ejes, y ¿cuáles les gustaría a ustedes priorizar? Que se prioricen para este proyecto de ley en segunda lectura que va a ser en los próximos meses. Sí, podemos entrar bien, gracias. Podrían entrar, bueno, ¿pudieron votar también? Sí. Bueno, no veo bien quién está hablando, pero la persona que votó, si quiere contarnos el motivo de su votación, o... Sí, yo soy Ana Laura, que había levantado la mano antes. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes. Hola a todos. La verdad que a mí me parece que quieren ponerle un nombre a este proyecto, pero detrás, lo que los vecinos no queremos es un estadio. Razonifiquen lo que quieran, pero no queremos un estadio donde vayan 60.000 personas cada 15 días y además distintos eventos musicales como pasa en el Movistar Arenas que instalaron en el medio de Corrientes y Juan B. Justo. Y eso realmente tiene una contaminación ambiental y de calidad de vida a todos los vecinos de por lo menos 15 o 20 cuadras alrededor. yo lamento que nuestros representantes hayan votado a favor de traer un estadio que está bien donde tiene que estar y si quieren hacer el club Atlético San Lorenzo quiere hacer algo en ese lugar, perfecto, acá un club deportivo, no un estadio. O sea, todo lo demás es la misma que ya. no veo ningún beneficio de traer un estadio y en el medio de un barrio como es Boedo que toda la capital está estallada de gente de tránsito y traer un generar un espacio que convoque a miles y miles de personas realmente no lo encuentro lógica absoluta. O sea, hagan, resonifiquen el barrio, pongan, o sea, la verdad que hay cosas muy lindas que se han hecho en las plazas y demás, pero este espacio que era un supermercado anteriormente, que sí, la verdad que no generaba más que algo para poder hacer las compras para nosotros, por ahí un espacio que sí que el club exponga a disposición de la comunidad que sea por ahí yo ahí justo incluí como que haya actividades deportivas, recreativas, no sé, pistas de patín o de running como en Parque Chacabuco, algo así que esté avalado o sea impulsado por el club atlético San Lorenzo de Magro, fantástico. Pero todo lo que tenga que ver con un estadio yo no estoy para nada de acuerdo y no veo cuál es la razón por lo que nuestros representantes lo votaron. Bueno Ana, muchas gracias. Eso es votado. Ahí Alejandro pidió la palabra y algún vecino que no haya hablado que quiera hablar, vamos si quieren viendo un poquito hay como dos. Perdón, estaba Ana antes, Ana había levantado la mano. Listo Ana, ahora te escuchamos, les quería simplemente mostrar esto, te escuchamos perfecto. Miren, perdón Ana, antes que arranques vos, ahí podemos ver un poquito lo que ustedes realizaron, esto que hablábamos recién de espacios verdes, de cámaras de seguridad, mayor iluminación, bueno, más o menos les quería mostrar, hacer un pantallazo para que estemos todos en tema y bueno, veamos las cosas que se priorizan y lo que a ustedes como vecinos les gustaría que sucedan. Ana, bueno, adelante. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos dan a los vecinos. Yo pertenezco al barrio de Almagro y la verdad es que, bueno, escuchando las opiniones comparto lo que dicen los vecinos, que la verdad que poner un estadio en plena ciudad al barrio no le aporta nada, al contrario. Y habiendo, por ejemplo, está trabajando el tema de calentamiento global, cómo está todo el tema de espacios verdes, en un estadio, ¿qué le beneficia a la ciudad como ciudad? A ver, se sacaron un montón de árboles, por ejemplo, de la nube de julio hermosos, ¿para qué? Para hacer un metrobús. más cemento, ahora más cemento. Digo, a ver, ¿qué beneficio nos trae como ciudadanos seguir sumando cemento y seguir sumando un espacio que va a generar en el barrio más inseguridad? Porque es un estadio de fútbol, no es un estadio de básquet, donde vos me digas, bueno, puede ir la selección argentina a entrenar, donde los cuidados son distintos, donde la gente también es distinta, entonces, a ver, esto no beneficia para nada al barrio, al contrario, entonces, yo por ahí lo que sugiero es, ¿por qué no se piensa en algún tipo de, como si fuera un parque, a ver, lo referenzo a un parque industrial, ¿no? Donde es todo un espacio, a ver, que se pueden empresas, en este caso empresas no, pero se pueden hacer bares, restaurantes, espacio verde, como para que haya un punto de, un espacio de compartir, un espacio más abierto, estamos muy cercados por edificios, no tenemos una buena oxigenación, por decir así, faltan espacios de oxigenación en el magro, entonces, poner un estadio, la verdad que no aporta, en cuanto a lo que es una escuela, hoy las escuelas están con mil problemas, vamos a sumar un problema más, la infraestructura no se mantiene, no está la higiene adecuada, yo soy bromatóloga, conozco escuelas de la ciudad de Buenos Aires, conozco la problemática de la infraestructura que hay, entonces, a ver, pensemos en cosas productivas para el barrio, para eso también uno tiene, ¿no?, sus aportes de ABL y trata de cuidar, a ver, Irma creo que hablaba de lo de la plaza del magro, de las rejas, de por qué las rejas, la realidad es que esta plaza hace años era un juntadero de droga, y las zonas verdes hoy están recién más cuidadas a partir de las rejas, pero sin embargo tenés la gente que no le importa nada, que camina sobre el pasto, que, entonces digo, a ver, no se aprende, si no se ponen controles, lamentablemente, en este país, entonces digo, me parece que está bueno pensar en, en vez de hacer un estadio o un supermercado, que es más cemento también, ¿por qué no una zona libre donde pueda haber, mirá, Palermo, viste que tiene todas las zonas de restaurantes en la vía pública, bueno, ¿por qué no una zona, un espacio donde pueda haber algún pequeño centro comercial, pero que también se pueda caminar, un espacio de esparcimiento, es más necesario que pensar en un estadio, de interés de unos pocos, y netamente político, no social. Bueno, Ana, muchísimas gracias, a ver que me llame un poquito el chat. Perdón, sí. Vicky, Cosme creo que levantó la mano en un momento. Sí, Cosme, adelante, te escuchamos. ¿Puedo hablar? Sí, Cristina, vamos a escuchar a Cosme, que quiere hablar y luego seguí vos, dale. Cosme, a ver si te podés habilitar el micrófono. No, no te escuchamos. A ver yo si puedo desde acá. ¿No te llevo una invitación para que aceptes y habilites el micrófono? Abajo, a la izquierda, lo podés desactivar. Ahí, ahora. Ahora, perfecto, sí. Bueno, voy a aportar un poquito de mi experiencia que fui árbitro y fue de línea durante 18 años y conocí muchos estadios en otros países y si quiero ver las condiciones que tiene este lugar, no las tiene ni para el ingreso de las personas que van a ir al estadio ni para una evacuación en caso de que pase algo porque creo que es un estadio leí algo para 30.000 personas. Esas 30.000 personas van a traer 10.000 autos un día de partido y después se van a querer ir los 10.000 autos. No, no reúne las condiciones el lugar para eso. Por más que le agreguemos después zona verde, escuelas o lo que le agreguemos. Construir un estadio en un lugar, los estadios se construyen fuera de los límites de la ciudad. Como es un parque Sarmiento, como hay parques construidos alrededor de la ciudad de Buenos Aires donde uno tiene acceso para llegar, tiene lugar para guardar su auto, tiene momentos para salir y acá en ningún momento se habló y no sé si en el proyecto de ley habla cómo se evacúan 30.000 personas en pocos minutos. ¿Por dónde van a salir? Conociendo la zona no hay dónde salir 30.000 personas. Aparte, cuando se juega un partido hay que desviar todos los micros, los colectivos que pasan por Avenida La Plata. Tenemos toda una zona donde todo eso va a haber que cambiar los lugares y no tenemos forma que la gente puedan salir. Entonces, si no se piensa en la evacuación, va a pasar incidente como pasa en otra parte del mundo, hubo un problema en el partido y de repente hay 20 muertos, 30 muertos, heridos. ¿Cómo hace para pasar las ambulancias a esos lugares? Yo no vi en ningún lado que se hablaba respecto a un punto de seguridad. La seguridad es seguridad para transitar, la seguridad del barrio, la seguridad para entrar al estadio, y la seguridad para salir. Se necesitan, he conocido muchos estadios donde por lo menos vos necesitas 500 metros para llegar de varios lugares, que una gente entra por un lado, otra por otra y después sale por otro lado. Pero cuando salen, salen a un lugar que se puedan ir, que puedan transitar. acá no hay forma que uno pueda sacar las 30.000 personas por más que en casa donde hay autos estacionados y eso no reúne condiciones. Hoy han hablado del estadio de Boca, de River, cuando uno sabe de los estadios se encuentra con todo el mundo, con los vecinos, con las casas. Ese tema yo no lo veo centrado en algún lado. Me gustaría después en algún momento ver en el proyecto, pero no sé si está cómo evacuar. Yo aparte trabajo... Bueno, eso es algo bueno que podés llevar a la audiencia pública del 24. Te invitamos a que te podés inscribir. Es fácil desde la web de la legislatura. Ya vas a ver todos los pasos para inscribirte y podés llevar esas cosas para debatir y para escuchar otras opiniones. Así que vos me te invitamos. Gracias por el aporte. Ya nos quedan cinco minutos de reunión. Podemos escuchar a algún vecino más que se haya quedado con menos de hablar. Vicky, Alejandro y Cristina. Cristina, vamos con vos primero que no hablaste. A ver si te pudo desactivar el micro. Ahí está. A ver el audio. No, no te escuchamos, Cristina. Tenés que deshabilitar. O sea, activar. Ahí. Perfecto. Bueno, yo, a ver, yo no estoy de acuerdo en hacer una cancha de fútbol en la zona donde se quiere hacer. Pero hay cosas muy lindas que se han hablado y que me parece que son fundamentales para el barrio. Por ejemplo, esto de recuperar oficios, que yo sé que no sé si es del área de ustedes, yo creo que es más de educación y cultura esta propuesta de recuperar oficios. pero también hace falta espacios verdes. Estamos muy, tenemos mucho, pero mucho cemento en la zona donde vivimos. ¿Vos vivís en Boedo, Cristina? Sí, en Boedo. Y en Boedo hay, en Boedo al 100, hace varios años que hay terreno baldío que no sabemos quiénes son los dueños y que en un momento se le había pedido al gobierno de la ciudad hace más de 10 años, un poco más, si lo podíamos hacer como una plaza como la que hay en Boedo al 300. Donde la gente va, toma sol, los chicos tienen juegos, más, viste, para la gente del barrio y bueno, los vecinos que nos vamos conociendo y vamos perdiendo temores en las caminatas diarias y en las compras también. Bueno, Cristina, gracias, gracias por tu opinión. Cerramos, si quieren, Alejandro, vos querías decir algo, nos quedan unos minutitos así que son tuyos para que hables y el resto puedo usar el chat. Ahora sí. A ver, primero me encanta que haya esta diversidad de ideas, de edades, de cosas para hablar entre todos. A nivel de cierre me gustaría nada más que me parece que lo importante acá es que los terrenos estos son de San Lorenzo hasta donde tengo entendido, con lo cual el proyecto lo que debate es si se habilita la zona para que San Lorenzo construya un estadio o no. Entonces, a ver, lo que se hablaba de que la ciudad tiene muchos estadios, yo creo que lo había comentado Irma, podemos decir que la ciudad lamentablemente en el sentido está bombardeada. Tenemos desde Villacresco, con el Movistar Arena, con la cancha de planta, el Bois, o sea, la ciudad está minada de estadios. entonces, con el mismo criterio tendríamos que hacer una limpieza, me parece que en todos los barrios hay unificar un estadio único de la ciudad, como decía Cosme por ahí en otros lados del mundo, donde hay un estadio por ciudad, o dos, máximo. En nuestro país, yo por ahí no sé si es una cultura muy futbolera o qué, pero tenemos una selección no cruza el charco, como dice vulgarmente, y se va a Avellaneda, tenés dos estadios a dos canales de la distancia. A ver, me parece que el quie de la cuestión es sacar si podemos habilitar o no, a ver, desde la parte de nuestra ciudadana hasta Lorenzo para que construya el estadio. Como decía al principio, yo tenía muchas expectativas respecto a este proyecto, porque, a ver, esas mismas 60.000 personas que hoy irían a la cancha, tengo entendido que la cancha igual es para menos cantidad, estamos hablando de 20.000 personas menos un tercio, son 40.000 personas las que vienen a la cancha, son las mismas que hoy se movilizan para ir al Bajo Flores, que es otro lugar de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, estamos hablando de la misma jurisdicción, se debe trasladar una cancha a la otra. Si es por espacios verdes, el predio donde hoy tiene la cancha de San Lorenzo también quedaría libre para poder promover todas estas cuestiones de espacios verdes que hoy se buscan. Y donde esté la cancha, si bien no va a tener árboles huertas o como otros ejemplos que se han utilizado dentro de la charla, no vas a tener una estructura que esté plenamente contaminando. Sí por ahí la contaminación sonora es lo que tenía en el estadio, creo que lo decía Ana, es cierto, en el Movistar Arena creo que ha perjudicado en ese sentido a los vecinos de Villacrespo, pero me parece que tenemos que hacer foco en eso. si queremos o no una cancha en Boedo, la mayoría no somos del barrio de Boedo, creo que somos un barrio lindero que es Almagro y en lo particular he visto un montón de gente cuando ha salido de la cancha de San Lorenzo que se van por Avenida Chiclana, por Avenida La Plata, mismo el Metrobús se desvía y que van por, que han construido por Avenida Cruz, que es uno de los costados de la cancha de San Lorenzo. Bueno, Alejandro, súper claro, ¿eh? Si corresponde o no que se haga un estadio. A mi entender me genera expectativas, creo que habría que ver cuestiones técnicas de los proyectos de ley, sé que hay una comisión que trató la habilitación de la zona, una comisión de zonificación, creo que se llamó algo así, que habilitó como que la zona estaba apta para la cancha, y lo que a mí me preocupa es las torres que están linderas por la avenida por calle Las Casas, me parece que habría que hacer por ahí un poco más de foco con eso, mismo los que hablaron los vecinos de la seguridad, que bueno, habrá que ver de reforzar por ahí la lindera donde hoy tendría o podría estar el estadio. Bueno, Ale, muchas gracias. Por lo personal que haya un estadio más o un estadio menos, creo que hoy no le va a hacer la diferencia a la ciudad. Sí, lo que decía antes, que realmente, a ver, si se dispuso a hacer una escuela, que la escuela tenga lo suficiente para poder actuar. Bien, bueno, Alejandro, muchísimas gracias, ya estamos súper en hora, vamos a ir cerrando, pero bueno, no les queremos dejar de agradecer por su participación hoy. Esta información, todo lo que hablamos hoy, todo lo del chat, las opiniones diversas y todos los comentarios van a servir de insumo a la legislatura de la ciudad para incorporar las diferentes miradas y se van a incorporar como antecedente en este proyecto de ley. Así que, es muy importante acordarse, los que quieran y están dispuestos y tienen muchas ganas de participar en la audiencia pública del 24 de febrero, pueden hacerlo, hasta el 19 se pueden inscribir, que es un espacio ideal para que puedan seguir participando y intercambiar información, opiniones, así que no dejen de hacerlo. También les dejamos todos los canales de comunicación para que se contacten con nosotros o si quieren hacer preguntas o cuestiones más específicas que las pueden canalizar a través de la legislatura. Y bueno, sin nada más, les agradezco, les mando un beso grande, bueno, y seguimos en contacto. Una pregunta muy pequeña. Sí, decime. Para entender la transparencia de toda esta gestión que vienen haciendo a lo largo de las semanas. Sí. ¿Cómo podemos nosotros que estamos participando y evidentemente comprometidos con esto, ¿cómo podemos hacer para saber fehacientemente cuál fue la votación del resto de los grupos así como también el nuestro que somos solamente 20? Así es muy poco representativo. Pilar, mirá. No, no, no. Te cuento cómo es. Estas grabaciones, todos los encuentros que venimos celebrando durante enero y los que se van a celebrar en febrero van a quedar grabados, van a estar subidos en el canal de YouTube. Apenas termine el último encuentro que tenemos programado vamos a subir. Así que los van a poder ver, van a poder ver el resultado de las votaciones, la nube de palabras que se armó, las palabras que identifican los vecinos, todo lo que se habló, todo lo de los encuentros está grabado y al mismo tiempo estamos trabajando en un informe que es lo que le vamos a compartir a la legislatura para que se sume como antecedente. Así que quédate tranquila por eso que va a estar todo subido a nuestro canal de YouTube apenas finalice la última reunión. Bien, que para qué fecha calculan entonces que finaliza? Mediados de febrero más o menos vamos a estar finalizando. El objetivo es nada, que puedan participar, en esta ocasión fuimos menos, pero tuvimos reuniones con muchos vecinos y ese es el objetivo, que las puedan difundir ustedes para que se acerquen y para poder dialogar con cada uno de ustedes. Así que bueno, Pilar, un beso grande a todos, nos vemos pronto y bueno, nos esperamos. Estamos en contacto a todos. Gracias. 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 Gracias.